qué tal buenos días a los siglos de la página de los siglos de la página canal 9 ecuativisión estamos ubicados lo que es en el interior de la escuela de san vicente pacaya 1 de la ciudad de cuatepeque donde pues en redes sociales reportaban que las paredes de una aula de dos aulas habían colapsado en dicha escuela nosotros pues ya estamos aquí en el lugar verificando y llevándole después estas imágenes lamentablemente pues las podemos observar las paredes de dos aulas de acá de la escuela de san vicente pacaya y colapsaron según versiones de maestros del lugar pudieron decir ante nosotros que ya después del terremoto ellos días después asistieron a la escuela el tal como se había promocionado que ya iniciaba con las trabajos de educación donde se percataron que ya existían algunas grietas dentro de estas paredes de las aulas de la escuela y desafortunadamente el día de ayer para hoy llegando por la mañana pues se dan la sorpresa de que se encontraban las aulas de esta manera ya he caído pues en unas partes de las esquinas del de las aulas de esta escuela que ya están colapsarse y podemos observar pedazos de la pared que que han caído al pasillo de la escuela del corredor de estas dos aulas lamentable donde se da esta situación donde pues según ellos ya habían reportado lo que es grietas a consecuencias del temblor de la madrugada de la semana antepasada aquí podemos ver gran parte que ha caído de la pared de estas dos aulas quien pues son afectadas de la escuela de san vicente pacaya el número uno podemos ver los daños que se reportaron de esta manera la colapso de de estas aulas estas aulas de la escuela por lo cual ya desde ya hacemos el llamado a las autoridades correspondiente a donde corresponda a las autoridades donde corresponda sobre estos daños registrados a consecuencias de temblor que hubo la semana pasada en la madrugada lamentable pues la situación ya que pues esto trae grandes pérdidas y esto pues se afecta la infraestructura del de la escuela de san rafael de la aldea san rafael pacaya número uno para ello también vamos a tener la opinión con el alcalde auxiliar de esta comunidad que nos comenta sobre este lamentable reporte que se da acá en la escuela de san rafael pacaya cuál es su nombre caballero alberto vásquez y vásquez soy alcalde auxiliar de san rafael pacaya aquí nuestra comunidad y agradecemos a los enviados de medios de comunicación para que ellos han llegado a tomar evidencias directas de lo que ha colapsado nuestras dos aulas de nuestra comunidad por lo tanto hacemos el llamado directo a nuestras autoridades donde corresponda para que ellos le den agilicen y le den una salida viable para la construcción nueva de estas dos aulas ya que estas aulas cuentan con 52 años de construcción y por lo tanto hace mucho tiempo que han habido solicitudes videos que se les han enviado y nunca han hecho caso a las solicitudes que se les ha enviado por lo tanto hoy se han dado cuenta que por fin colapsó esto y les suplicamos que tomen nota de esto y que agilicen la construcción nueva de estas aulas le damos gracias a los medios de comunicación y gracias a todo lo que nos escuchan las autoridades que le pongan énfasis a todo lo que es la le que le den viabilidad para la construcción de estas aulas muchísimas gracias gracias a la querida audiencia gracias a los medios de comunicación que han estado aquí con nosotros presentes para tomar evidencia de lo que ha sucedido muchísimas gracias esto significa que han habido antecedentes solicitudes en la supervisión de estas aulas construida ya en más de varios años así es han habido solicitudes pero yo creo que sólo los han engavetado no le han puesto importancia pero hoy hoy sí se ha visto el las evidencias de que hoy sí colapsó esto muchísimas gracias bien estas son las palabras y opinión de la calda auxiliar de la comunidad y que no se comenta pues ya existía o existen solicitudes en cuanto a estas aulas a esta escuela que ya ha llegado su límite de vida pero sin embargo no les han puesto asunto también está con nosotros la directora evelyn de la escuela de aldea san rafael pacaya número uno nos comenta pues cómo se da esta situación buenos días a todos pues estamos aquí verdad presente como directora de la escuela de la escuelita pacaya uno pues me corresponde dar la información verdad sabemos de que ha venido lo que es deteriorando nuestras aulas por lo mismo verdad de que por el sismo entonces se han habido 11 réplicas también verdad que han ahí sí que han dañado las paredes y entonces poco a poco se ha venido desboronando verdad y entonces se ha realizado un ahí sí que un desplomo verdad de que han tenido grietas abiertamente y luego pues se ha desboronado y es un peligro para nuestros niños así que nuestra información verdad de que exigimos verdad de que se le dé mayor prioridad para poder realizar este trabajo verdad y no dejarlo allí verdad porque es una necesidad y sabemos que nuestra comunidad educativa lo necesita así que ahí sí que sólo dios verdad ha sabido cómo han estado de las aulas verdad porque igual no ha pasado peligro verdad de que un niño se haya quedado ahí o un padre de familia o un docente pero si es necesario y es urgente arreglar estas aulas verdad porque día a día pues sabemos que nuestros cambios climáticos pues ahí sí que han afectado demasiado verdad entonces el sismo ha dejado dañado lo que son las paredes de nuestras dos aulas que son un aula de tercero y un aula de cuarto grado primaria cuantos alumnos alberga cada aula están albergando lo que es 25 alumnos cada aula verdad de que ahí sí que es el porcentaje según estadística lo que tenemos verdad de que cada maestro tiene para atender verdad entonces es urgente que se realice afortunado el tiempo ya que pues no hay clases presenciales si hubieran clases presenciales pues esto se hubiera corrido el riesgo así es es un riesgo e incluso hemos estado trabajando sobre esto verdad y igual hoy tuvimos la presencia de lo que es un integrante de la departamental verdad para ver también estos daños verdad y se ha llevado ya la información para que le den prioridad y se pueda solucionar esto señor victoria existen solicitudes donde ya se había reportado las grietas los daños anteriormente pues no sólo este terremoto sino anteriormente así es ya se hizo lo que solicitudes hay una papelería en la departamental luego también ya se ha informado verdad y que de que en estas solicitudes verdad que los daños de las aulas pues se vienen deteriorando verdad entonces sabemos de que con las solicitudes pues tienen que darle prioridad verdad entonces ya evaluación también ya lo vinieron a realizar pero estamos esperando respuesta pero aún nos avanzó todo esto verdad porque vino el sismo y luego pues las réplicas vinieron a realizar todo esto y entonces ya las aulas ya colapsaron algo más que quiera agregarle señor directora pues invitar verdad que alguien que quiera apoyar y colaborar verdad con nuestra escuelita para que haya uno pues bienvenido verdad este su granito de arena porque igual lo que necesitamos es ya porque las clases presenciales posiblemente se van a estar dando entonces no hay lugar donde los docentes puedan dar clase y donde los niños van a van a estar entonces si alguien quiere hacer su colaboración su aporte puede hacerlo verdad bienvenido están las puertas abiertas de la casa educativa de pacaya 1 para poder ayudar y aportar este es el vídeo espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros vídeos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente vídeo adiós